En este periodo de inscripciones para los beneficiarios de Medicare, lo más importante es tomar la decisión correcta y poner en buenas manos el cuidado de su salud. Por eso, con orgullo, represento y recomiendo HealthZone, porque ofrece la excelencia en todos los servicios médicos, tanto primarios como especializados, y los exámenes para el diagnóstico y la prevención de enfermedades. También ofrecemos suministros para diabéticos, servicio dental para la audición, la visión y transporte gratis. Y en caso de que usted necesite medicinas, no tiene que preocuparse, porque tanto los medicamentos como estos servicios son completamente suyos con cero copagos. Tome la decisión correcta y ponga su salud en nuestras manos, porque nosotros le ofrecemos un excelente plan de salud. Y por eso los invito a que llamen ahora y comiencen a disfrutar del sol de la salud. HealthZone. HealthZone Health Plan. Su plan de Medicare. Llámenos.